Bienvenidos al Notiminuto del jueves 7 de marzo. El presidente Enrique Peña Nieto y la titular de Cedesol anunciaron apoyos a 2.5 millones de adultos mayores de 65 años quienes recibirán 525 pesos mensuales. El coordinador de los diputados del PRD, Silvano Aureoles, afirmó que el lunes se presentará la propuesta de reformas legales en materia de telecomunicaciones, impulsada por el gobierno y partidos. Un nuevo grupo de autodefensa hizo su aparición en Michoacán y en un video en el que aparecen sus integrantes embosados y armados denuncian presuntos acuerdos de preístas con el crimen organizado. El Gester Gordillo y sus tres presuntos cómplices en los desvíos millonarios de cuotas sindicales apelaron el auto de formal prisión dictado en contra por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Para atenderse de un problema de salud, el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, decidió separarse del cargo de manera temporal. El secretario general de gobierno, Jesús Reina García, quedará al frente. Los problemas, los que comentábamos, no son graves. El sacerdote Alejandro Solalinde amenazó con iniciar una huelga de hambre si el gobierno federal no pone un freno al secuestro de migrantes en el país. Consulta esta más información a través de los portales del Grupo Reforma.